Para el video de hoy veremos cómo crear estas luces usando nuestro programa Photoshop, que la verdad complicado no está. Y como siempre solemos hacerlo en este canal, iremos paso a paso para que tú también puedas conseguirlo. ¡Le ilustremos! Abrimos nuestro programa Photoshop y creamos una mesa de trabajo con la medida que necesites. Normalmente te recomiendo una de 1000x1000, pero yo en este caso lo haré de 1000x1200 porque quiero que sea un poco más alto de lo habitual. De antemano ya vamos a tener listo nuestra ilustración exportada en PNG. Después simplemente la ponemos en nuestra mesa de trabajo y ajustamos al tamaño a como nosotros querramos. Yo estaré trabajando una idea diferente para este fondo, entonces tengo otra fotografía aparte que voy a añadirla. Y simplemente agregamos un fondo de color y escogemos el color que nos gustaría. Y también agregamos una textura del estilo que tú quieras. Yo normalmente uso una de concreto porque me gustan los detalles que tienen. Y estos de hecho son los dos pasos más importantes que solemos hacer al momento de crear un fondo. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún contenido nuevo que estaremos publicando. A este le voy a añadir algunos detalles para poder empezar con las luces de este tutorial. Simplemente me gusta tener todo esto listo antes de darle estos efectos porque agregarlos al final con todo el proceso terminado ayuda a ver mejor esas luces que agregaremos. Con todos estos toques terminados podemos empezar. Y lo primero será tener en cuenta en qué dirección queremos que se reflejen esas luces. Por ejemplo, si la luz sale de este lado, se expandirá en estas direcciones. De esa forma esta luz se reflejará en estas partes de la ilustración. Una parte del pantalón, una parte de la chompa, parte de la cara, etc. Y este paso es muy importante porque así ya estarás preparado para proyectar lo mejor posible estas luces en la ilustración. Así que muy importante, tener en cuenta la dirección de esas luces que quieres incluir. Ahora, hacemos clic en la ilustración, nos vamos a este icono y ponemos tono saturación. Hacemos clic en colorear y aquí buscamos el color de la luz que queremos usar. Con este vemos el color, con este de aquí hacemos más fuerte o más apagado ese color. Y con este otro de aquí lo hacemos más claro o más oscuro. Aquí simplemente busca el color que tú quieres agregarle para ese efecto de luz. Cuando lo tengas, regresamos a las capas y vemos que se nos creó esta capa de ajuste. Ahora hacemos clic en su máscara de recorte y nos vamos a imagen, ajustes, invertir. O presionamos control y que es el atajo de teclado. Ahora, mantenemos presionada la tecla Alt y vamos a la mitad de estas dos capas hasta que nos salga este icono. Y aquí hacemos un clic. Y ya estamos listos para empezar a pintar con el color que hemos escogido. Con esto ya tenemos todo. Y eso de la máscara de recorte cuando estamos aquí, la forma de pintarlo funciona simplemente con blanco y negro. Como en este caso tenemos un fondo negro, si usamos un color blanco empezaremos a pintar con el color que habíamos seleccionado. Y si usamos el color negro, borraremos lo que hemos pintado. Realmente es fácil de entenderlo, ya cuando lo estamos usando, sé que lo vas a entender aún mejor. Entonces, usamos la herramienta pincel, hacemos clic derecho y seleccionamos este pincel que tiene dureza 0%. Y en nuestro color, recuerda que usaremos uno blanco para pintar. Nos acercamos y empezamos a colorear en las zonas que creemos que haya ese efecto de luz. Lo que habíamos hecho justamente al principio. Y si te fijas, aquí se va pintando de ese color. Como en mi caso no fue un color muy fuerte, por eso es que no se puede ver muy bien, pero lo arreglaremos después. Pero por ahora, agrega todas estas luces en las zonas en donde tú quieres que esté esa luz. Lo bueno de pintarlo de esta forma es que podemos cambiarle el color de una forma muy rápida. Solamente en nuestras capas seleccionamos esta capa de ajuste y ahora nos vamos al panel propiedades y aquí podemos modificarlo nuevamente. Aquí podemos hacerlo más claro o cambiarlo de color o ponerle más intensidad, lo que nosotros queramos hacer. Y para seguir pintando, regresamos nuevamente a las capas y hacemos clic aquí en la máscara de esta capa y así ya podemos continuar con este proceso. Con las partes que son muy pequeñas, simplemente usa un tamaño más pequeño. Y no importa si es que te pasas de la línea porque usando un color negro podemos eliminar esos excesos. Y para cambiar rápidamente de un color a otro de blanco a negro, puedes presionar la tecla X para que así puedas cambiarlos rápidamente. Ten en cuenta la perspectiva de la luz y asegúrate de agregarlo en todas las partes que se proyecta esa luz. Quizás al principio no sea fácil manejarlo, pero mientras más practiques, pues mucho mejor. Yo finalmente usaré un color como morado azul que creo que quedaría muy bien con el fondo de color que yo he usado. Ahora, vamos a mejorar estas luces usando una capa extra. A esta capa de ajuste le sacamos una copia, así que podemos presionar CTRL J para sacar esa copia. Y nos dirigimos a las propiedades y buscamos un color más claro. Ahora regresamos a las capas y hacemos clic derecho en la máscara y lo eliminamos. Vamos a este apartado de estos íconos y hacemos clic en crear máscara. Nuevamente nos vamos a imagen, ajustes e invertir. Y otra vez usando el pincel pero con un tamaño más pequeño, pintaremos algunas partes para darle más luz. Y notarás como le damos más brillo a esas partes de la ilustración. Haz todo esto en las zonas que tú quieres agregarlo. Mira el detallazo que hemos añadido con estas luces. Sencillamente lo hace ver súper genial. Nada complicado de hacer estas luces, ¿verdad? La clave de esto está simplemente en saber manejar bien esas luces y proyectarlas correctamente. Es algo que a mí todavía me cuesta un poquito, pero mientras más practiques como te comenté, pues será mucho mejor. Y para que esta ilustración se vea aún mejor, hay que terminar de trabajar el fondo. Por eso, aquí tienes estos videos que te ayudarán a mejorar más tus ilustraciones y así crearle un fondo increíble. Y por qué no agregar estas luces en una ilustración que podemos regalarle a alguien especial. Entra a mi canal y mírate más de nuestros videos que te ayudarán a hacer todo esto. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y tampoco olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. También estamos en Patreon por si quieres tener beneficios premium que no tendrás en ningún otro lado por parte de nosotros. Espero que estés muy muy bien y gracias por ver este video. Soy de Ilustrarre. ¡Gracias!